¿Cómo están gente? Espero que estén bastante, bastante bien. Hoy les traigo la verdadera y oscura historia de Free Fire. Porque aunque no lo crean, Free Fire realmente tiene una historia. Aunque nosotros lo tomemos como un juego X, que simplemente caes de un avión y te matas con 50 personas. Bueno, con 49 y simplemente quedas vivo tú. Eso sí eres pro, porque igual puede ser manco, como yo. Pero, este juego tiene una historia y la verdad es que la historia es más oscura de lo que se pueden imaginar. Y es que, aunque no tenemos una cronología en específico. Es decir que, por ejemplo, cada actualización no es que nos va trayendo algo nuevo de la historia. Como por ejemplo, Fortnite. Que suele hacer eso. No sé por qué acabo de decir Fortnite. Bueno, Fortnite. Y ya, lo dije como que si supiera inglés. En fin. Y es que la historia no la podemos ver en sí en el juego. Simplemente podemos ver algunas curiosidades que van en cuanto a la historia. Como por ejemplo, la descripción que tienen los personajes. Y ahí es donde voy a retomar este video. Y con otras pistas que nos ha dado Garena acerca de la historia. Que no están dentro del juego. Y simplemente investigando mucho. Y dándome cuenta de varias cosas y varias pistas que nos pone Garena. Y que seguramente nadie ha descubierto. Es que he logrado descubrir parte de la historia de Free Fire. Y antes de continuar, tengo el agrado de anunciarles que este video está patrocinado por Project Z. Anteriormente ya había traído esta aplicación. Y es que es donde yo hago los sorteos. Y es por eso que la traigo el día de hoy. Porque prácticamente mañana ya sale nuevo pase élite. Y es que voy a poder sortear 8. Y lo voy a hacer por la aplicación de Project Z. Y lo que tienen que hacer es irse a la Play Store. Buscar Project Z. Se la descargan. Y una vez aquí dentro de la aplicación simplemente se registran. Pueden registrarse con su Facebook. Con su cuenta de Google. O con su número de teléfono. Y aquí un paso muy importante. Ya que en el código de invitación pueden poner el código SiloPZ. Y de esa manera ya van a estar participando. Luego se ponen un nombre ahí to' guapo. Una foto facherita. Y listo. Luego se vienen aquí arribita a la lupita. Buscan SiloCorpers. Y aquí está nuestro círculo. Simplemente se unen. Y recuerden activar las notificaciones. Porque cuando empiece el sorteo. Yo lo voy a avisar por el grupo. E igualmente hay muchos otros círculos. Con temáticas a las cuales ustedes se pueden unir. Anime, comedia, etc. Así que ya saben. Muchas gracias a Project Z por patrocinar este video. Recuerden darle 5 estrellas. Y dejarle un comentario positivo. E igualmente muchas gracias a ustedes por escuchar. Ahora sí, continuemos. El origen. Primeramente Free Fire no tiene un origen en específico. Ya que este juego pues nada. Comenzó como un pug. Que podías jugar en teléfono. Te gama baja y listo. O sea, no tenía como un origen en específico. ¿Qué es lo que pasa? Con el pasar del tiempo. Las actualizaciones. Y lo popular que se hizo el juego. Ya teníamos como algunas pistas. De que Free Fire iba a tener una historia. Y más con los personajes que iban metiendo en el juego. Ya que cada uno tenía su propia historia. En cuanto al origen. Pues Free Fire se basa como cualquier otro Battle Royale. De la película o el libro de los juegos del hambre. Donde pues ponen una cantidad de personas. Y pues entre todos se eliminan. Pero no se eliminan pues como en un juego. Digamos de que son personas vivas. Y después ya no. Es que no sé cómo explicarlo. Para que suene Family Friendly. Se mueren. Y esta misma mecánica la utilizó Minecraft. La utilizaron muchos otros juegos. Hasta llegar a los Battle Royale. Así que en sí el origen de Free Fire. Tiene entre comillas esa misma historia. Así que ahí es donde viene el tema de. Los personajes. Y es que con esta tenemos algunas pistas. Como por ejemplo. Cómo se reclutan los personajes. Y qué son realmente los personajes. Créanme que me tardé como 4 días. En poder descubrir todo esto. Porque los personajes de Free Fire. En realidad. Están secuestrados. Sí o sea. Esto lo pudimos ver con una animación de Kelly. Iba a decir Moco. No sé por qué iba a decir Moco Kelly. Donde a ella la secuestran. Y es que nos cuentan un poco de la historia de Kelly. Donde pues es una corredora. Y pues nada. Tipo. Anda corriendo. Porque es lo que hacen los corredores. Entonces. Vienen y la secuestran. En su propia casa. Increíble. Pues nada. Aquí es donde viene el tema de la historia. Cómo llegan los personajes. Al mapa de Free Fire. Así que con esto nos podemos dar cuenta. Que todos y cada uno de los personajes. Que están en el juego. Son personas secuestradas. Vale. Eso es un poco turbio. La verdad es que. Por eso en el título del video. Dice que es la historia muy oscura. O sea. Quién está detrás de todo esto. Ya lo vamos a ver. Con esto descubrí eso. O sea. De que secuestraron a Justin Bieber. Para meterlo en Free Fire. Al bicho. Siu. También lo secuestraron. Para meterlo en Free Fire. Y a todos los personajes. Que tenemos. Pues nada. Los tienen ahí. En contra de su voluntad. Para que se maten entre ellos. Wow. Después de eso. Estuve buscando algo más de información. En cuanto a esto. Y estuve viendo las animaciones de otros personajes. Y lo raro se me hace. De que siempre las animaciones. Que van con la historia del juego. Los personajes ya suelen estar ahí. Es decir. De que no se muestra cuando estos son secuestrados. Simplemente. Pues ya aparecen ahí disparándose. Y haciendo una escena bien épica. Y aquí otro dato curioso. En cuanto al personaje de Kelly. Y es que si ven que tiene una cicatriz en la cara. Es porque le dispararon con un franco. Y apareció Ayato. O sea. Apareció Ayato con su espada. Y partió la bala. Creo que esto es imposible de hacer. Pero ahí. Pues seguramente han de haber experimentos. Y cosas que digan. A ver si esto es posible. Yo no lo voy a investigar. Porque que hueva. En fin. Partió una bala. Y la bala pasó rozando. Pues la parte de la cara de Kelly. Y por eso tiene esa cicatriz. Que yo desde un principio. Pensé que era algún tatuaje. O algo así. Pero bueno. Al parecer es una cicatriz de bala. Que si nos ponemos a pensar. Si Kelly hubiera estado. Un poquito más a la derecha. Digamos de que. Y eso es en cuanto a los personajes. Y ahora vámonos con el tema de. ¿Qué es Free Fire? Porque si. Para esto también tenemos una historia. Y es que si nos vamos a la animación de Moko. Porque si. Hay una de tantas animaciones que tiene Moko. Donde nos dice algo muy curioso. Y es que dice. Esto. Lo que no sabes. Es que Free Fire. Es una subsidiaria. Del omnipotente. Futuros horizontes. Un experimento. Que creo algo. Que el mundo. Nunca había visto. Si. Nos dice que Free Fire. Es. Un. Experimento. Donde llevan. A estas personas. En contra de su voluntad. Personas con habilidades. Sobrehumanas. Porque si. La mayoría de personajes de Free Fire. Tienen habilidades. O bueno. Todos. Menos Adán. Y Eva. Que antes se llamaba. Víspera. Que es un dato que muchos no sabían. Si. Efectivamente. Así se llamaba antes. Aunque de hecho. Si. Estos tienen la habilidad. De cambiar de color. A lo que quiero llegar. Es que como cada personaje. Tiene una habilidad. Quiere decir. Que todas las personas. En el universo de Free Fire. Son completamente normales. Menos estas personas. Que tienen habilidades. Como correr más rápido. Ponerse un escudo alrededor. Mejor precisión. Y todas estas cosas. Lo vuelven perfectos. Para un experimento. Que experimento. Ahora vamos a eso. El experimento. En si con la historia. Nos podemos dar cuenta. De que a todas estas personas. Las reúnen en un solo lugar. Para que se eliminen entre ellos. Y que al parecer. Simplemente. Uno va a lograr. Sobrevivir. Porque esa es la gracia. De este tipo de juegos. Que simplemente. Uno. Sobreviva. Y todo este experimento. Se lleva a cabo. En el mapa de Bermuda. Donde solo hay una regla. Y es. Free Fire. O lo que traducido al español. Sería como. Fuego libre. O fuego a discreción. Discreción. Donde. No importa. Quien tengas adelante. Tu. Solo. Dispara. Y obviamente. Para esto. Tiene que haber alguien detrás. Alguien que de las órdenes. Que sea el jefe. El que maneja todo. El que sabe a que personas. Reclutar. Y como se da cuenta. De que estas personas. Tienen habilidades. Y ahí es donde llegamos. A. La mente maestra. Realmente. No se tiene tanta información. De esto. Porque no sabemos. Quien está detrás. De toda la historia. Quien está detrás. Quien es el que recluta. Pero tenemos una pista. En la misma animación. De Moco. Donde nos cuenta. Cuál es el verdadero significado. De Free Fire. Que es un simple experimento. Bueno. Aunque no tan simple. Podemos ver. A este. Personaje. Al cual Ayato. Casi se lo chinga. Pero. Por poquito. ¿Eh? Pero de él. No tenemos tanta información. Simplemente. Ha de ser. Alguien. Que está detrás. De esto. Pero. Solo es. Como. Por así decirlo. Un trabajador. Alguien. Como un jefe. Un sargento. O algo así. Porque. Si podemos ver. Tiene el porte. Y aparte. Se ve que los enemigos. Están detrás de él. O sea. De que vienen con él. Lo vienen cubriendo. Con el objetivo. De eliminar a Moco. Y a todos los que andan ahí. Por cierto. Estos dos personajes. No tengo ni idea. De quiénes son. O sea. Aparece Antonio. Ayato. Kelly. Pero. ¿Y estos dos? ¿Quiénes son? Realmente. Esto se va a quedar. Como un misterio. El origen. De estos personajes. Y el origen. De quién realmente. Maneja. El mundo de Free Fire. Esto. En el juego. Y es que no tenemos. Ninguna idea. De cómo va. La historia. Dentro del juego. O sea. Simplemente. Suelen meter personajes. Actualizaciones. Y así. Y la verdad. Es que sería. Muy bueno. De que Garena. En algún punto. Metiera algún tipo de. No sé. Evento. Donde nos den. Una especie de historia. Del juego. Algún modo historia. Algo pequeño. Donde nos den a entender. El por qué. Los personajes. Están ahí. Quién chingados. Maneja el avión. Qué significan. Los aviones destruidos. De los mapas. Y todo este tipo de cosas. Aunque dudo mucho. De que Garena. Se ponga a hacer. Este tipo de cosas. Porque las animaciones. Con la historia del juego. Las detuvo. Hace mucho tiempo. O sea. Literal. Los videos. De las animaciones. Que les estoy enseñando. Son de hace. Dos años. Y de ahí. Es donde pude sacar. Las conclusiones. De la verdadera historia. Del juego. Y la verdad. Haciendo este video. Me entretuve mucho. Y me encantó demasiado. Si le soy sincero. Me encantan. Este tipo de video. Donde. Investigo cosas. Y se las traigo. Aquí al canal. Realmente me pone. Muy emocionado. Pero aún así. ¿Quién está detrás. De todo esto? ¿Será que realmente. Hay una mente maestra? Ya me dio miedo. Creo que va a salir. Algo debajo de la cama. Y me va a llevar. Al inframundo. Por el momento. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así. Pueden dejar su hermoso like. Suscríbanse. Activen la campanita. Para que YouTube. Les notifique. Cuando suba un nuevo video. Compartan. Y no se olviden. Que me pueden seguir en Instagram. Como si lo vean bajo corp. En mi TikTok. Donde últimamente. Estoy subiendo contenido. Muy variado. Y agradezco a la gente. Que me sigue por allá. Que ya somos un montón de gente. Y ahora sí. Cuídense. Hasta la próxima. Chao. Y se acabó el video. Deja tu like. Y suscríbete. Para que el silón no se vaya por ahí. Ahora en lo que se acaba el video. Guarrafier. Así que mejor atento. Con lo que hoy te voy a tirar. Recuerda que si no te suscribes. Al inframundo. Si no dejas tu like. Y ves. Al inframundo. Comparte el video. Si no. Al inframundo. Ya mucho inframundo. Ya se acabó este video.